Continuamos en Punto de Noticias y estamos muy contentos porque estamos en comunicación con J. Oronel, que se estará presentando en nuestra ciudad en Sala 9 de Julio, brindando un show de stand-up y queremos, bueno, ya escucharlo para que nos cuentes más detalles. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy bien, ¿vos? Muy bien. Bueno, estamos ansiosos de este espectáculo que llega a nuestra ciudad. ¿Qué nos podés decir de este próximo domingo? ¿De qué se va a poder disfrutar? Bueno, antes que nada yo también estoy muy ansioso. Es la segunda vez que voy a estar haciendo el unipersonal ahí en Cañada. La primera vez hace dos meses que, bueno, nos quedó sin lugar la sala, así que ahora estamos otra vez con el show para la gente que quedó afuera. Bien. Es un show de humor. La idea es que todos nos vamos a poder sentir un poquito identificados con algo. Claro. ¿Y está a qué público destinado? Bueno, es para todo público mayor de 18 años. Perfecto. Y contanos, desde tu experiencia, ¿cuánto hace que te dedicas al stand-up? ¿Cuánto hace que estás brindando estos espectáculos? Bueno, en diciembre cumplo mis primeros 10 añitos de stand-up. Bárbaro. Y, bueno, contanos, este domingo, ¿desde qué horario se va a realizar? Bueno, este domingo vamos a estar abriendo sala a las 20 horas y enseguida va a arrancar bastante puntual, 20 y 10, ya vamos a estar arrancando el show. Yo, que el unipersonal, lo que tiene el tiempo que dura es relativo. Yo siempre lo tengo para que dure 50 minutos y a las 9 termine, pero la gente se suele copar y termina durando 1 hora y 20. Claro. Depende del público también. Claro. Hay ya entradas anticipadas. Estamos viendo el número en pantalla. Igual yo lo voy a repetir. 3471-625-072. Y, además, bueno, me comentabas que por la tarde hay otra actividad muy importante. Exacto. A las 5 de la tarde, ahí mismo a la sala, vamos a estar dando una clase de humor. Perfecto. Sería el inicio del mundo del stand-up. Bárbaro. Bueno, digamos, ¿no hace falta tener experiencia o sí? No hace falta ninguna experiencia previa. Ni en teatro, ni en stand-up. Solo hace falta, con que sepa medianamente leer y escribir, alcanza. Así que, bueno, quienes saquen las entradas anticipadas, ¿pueden participar de esta clase? Exacto. Bueno, la clase va a ser gratuita. Va a ser desde las 17 a 18.30 aproximadamente. Igual que el show. Si justo sale un tema y nos terminamos copando, nos quedamos media hora más y la idea es pasarla bien. Buenísimo. Te agradecemos muchísimo por esta comunicación, Jota, y por supuesto que te estamos esperando. Dale, bueno, y te espero a vos también ahí. Por supuesto. Te espero en el taller de humor para que te rías de vos, te rías de los que te rodean. Le diga que nos podamos reír de todo. ¡Gracias!